Imperial y hay ambiente. No tuvo su visa. No le llegó a tiempo la visa. Lo que me llama la atención a mí es que el Rambo Rodríguez jugó la Copa Centroamericana el mes pasado. Y fue a Estados Unidos. Lamentablemente no se pudo arreglar la situación de Juan Josué. Para él hubiese sido una oportunidad tremenda de enfrentar a México una lista importante para su currículum. Pero van 20 jugadores. El resto de futbolistas que llamó el técnico Hernán Medford para hacerle frente mañana a México. Recuerde, transmisión por HRN a partir de las 7 de la noche. El partido también a través de la Corporación Televisentro. Usted puede seguir a la selección nacional. Habló el técnico de la H, Hernán Medford. Vamos a escuchar rápidamente lo más importante que señaló antes de partir a Chiapas. Donde ya la selección está y les cuento que ya está entrenando. Pero primero escuchemos al técnico Hernán Medford. Esos son los partidos bonitos. La verdad está yo lleno porque es una selección que siempre nos merece respeto. Aunque yo no nos respeta mucho. Pero uno no puede cambiar por una situación así. Pero son los partidos que la verdad que motivan para jugar. Pues eso sí. Cuando se va a cuatro selecciones así hay que aprovechar. Yo creo que al fin y al cabo, vuelvo y reitero, son selecciones que motivan. México es México. México es México y es una selección que está en una etapa igual que nosotros. Viendo jugadores, probando jugadores. Entonces es algo normal que ellos estén en su casa. Esa es una ventaja que tienen ellos. Con toda su afición. Pero eso nos guita las ganas de ir a buscar el partido. Sí, sí. Como dije anteriormente, ya yo les abrí las puertas ayer para que ustedes vieran la alineación. Y que vieran el trabajo. Entonces, el que no copió ayer, ya, el que no copió ayer, se la perdió. Ahí estaba la alineación titular con la que trabajamos ayer. Por eso les dije que podían ver el entrenamiento, el trabajo táctico y todo. Bien, estos son los partidos que motivan. Sin lugar a dudas, así tiene que ser. Lo que me llama la atención es cómo afronta Hernán Medford las reacciones con la prensa nacional. Y es otra historia con la prensa internacional. Saben ustedes que ayer el profesor Medford fue entrevistado por un medio internacional. Y tranquilamente dio a conocer el equipo titular de Honduras. Algo que no ha hecho hasta el momento acá, que no hizo acá en Honduras. Les adelanto que ya está reconociendo la cancha del Estadio Víctor Manuel Reina. La selección nacional de Honduras. Pero ya conocemos el equipo titular de Honduras. Al menos lo que adelantó Hernán Medford a la prensa internacional. Y me parece que es muy lógico el equipo titular. Tal vez no estaría de acuerdo con alguna posición. Pero si quieren repasemos cuáles son los jugadores que mandará a la cancha el técnico de la selección mayor de Honduras. En la portería estará Donis Escobar. Que me parece una excelente decisión que vuelva a ser el portero titular. El lateral derecho será Wilmer Crisanto. Los dos defensas centrales. Víctor Bernardes y Maynor Figueroa. Y el lateral por la izquierda, Emilio Izairre. Ninguna sorpresa por ahí. En la zona de volantes estarán Boni García, Jorge Claros, Luis Garrido y Andy Najar. También me parece que es un excelente medio campo de lo mejor que tiene nuestro país. Y adelante Roger Rojas con Rommel Kioto. Acá creo que sí hay una sorpresa. Y es en el caso de Rojas. Que ya salga de titular con Roger Rojas. Pensé que podría utilizar a Marvin Chávez. O hablar de cinco volantes y dejar solamente a Rommel Kioto en punta. Pero esta dupla que ya alternó, jugó junta en el pasado torneo en el Olimpia. Rommel Kioto y Roger Rojas. Serán los encargados de llevar el ataque de la selección mañana. ¿Y qué presenta México? Atención porque este día conocimos ya el equipo titular de la selección mexicana. Y esto es importante porque vamos a ver ustedes en las pantallas de Telesistema. Y ustedes oyentes de la N van a conocer cuáles son los nombres. Y van a ver que no están tampoco los mejores de México. Memo Ochoa en la portería, el del Málaga. Que no juega en el Málaga. Pero ahí está en la selección mexicana y será titular. Jugará con línea de tres. Enrique Pérez será el stopper por la derecha. Y Osvaldo Alanis será el stopper por la izquierda. Dejando a Julio César, el Chori Domínguez, como el libero de la selección mexicana. Los dos carrileros serán Paul Aguilar por la derecha y por la izquierda. Miguel Ayun, que me dicen es el mejor jugador actualmente en México. Futbolista del América, que le está yendo muy muy bien. Los tres volantes serán el futbolista del Porto, Héctor Herrera. El volante del Toluca, Antonio Ríos. Y un poco más adelantado, Marco Fabián de la Mora. Actualmente con el Cruz Azul, ex Chivas, buen jugador. Y los atacantes, Oribe Peralta y el Chicharito Hernández. Qué dupla, ¿eh? Oribe Peralta y el Chicharito Hernández. Ambos nos han anotado muchas veces. Más Chicharito. Chicharito nos viene anotando goles casi siempre que juega. Menos en el pasado 6 de septiembre, cuando le ganamos en el recordado Azteca. Así que esta ya es la alineación confirmada de México. Ya Miguel Herrera lo confirmó. Así que esto es importante conocer de cara al juego de mañana. El árbitro será Walter Quesada, por cierto, de Costa Rica. Así que todos los detalles están listos. Solo falta el partido y que se desarrolle.